¡Suscríbete al canal! La próxima versión que es en la versión 19 y es que ya hace dos años que el equipo de React no saca una actualización tan importante como lo es de la 18 a la 19 y de hecho por ahí escuché dentro de la comunidad que decían de que oye ¿qué va a pasar con React? Tiene dos años que no hace una actualización, ¿se va a morir? Claro que no, simplemente que el equipo estaba trabajando en cosas como performance porque para ser honestos React no necesita cambiar algo de manera urgente. Para mí está en una cumbre bastante estable y las actualizaciones que vienen son actualizaciones para mejorar aún más lo que se tiene en la actualidad. Así que acaban de sacar este post hace exactamente un par de días en el cual básicamente nos mencionan acerca de lo que viene para la versión 19 y nos dejan una nota que de hecho está justo acá arriba. En donde nos dicen que el 15 y 16 de mayo se va a llevar a cabo la React Config 2024 que va a ser en Henderson, Nevada y que te quiero anunciar que me uní a la lista. Esperemos que me den ese acceso, si no, no hay ningún problema, al igual lo intentamos, pero si me lo llegan a dar claro que voy a estar compartiendo todo lo que se llegue a ver allá en caso de que esto llegue a suceder. Pero bueno, simplemente lo quería mencionar. Aquí arriba te voy a dejar una liga de cuando hablamos acerca de algo que se le conoce como React Compiler, que ya no es un proyecto que está en investigación. El equipo de React ahora nos está diciendo que ya lo implementaron en Instagram, por lo cual nos indica que ya no vamos a utilizar UseMemo, UseCallback y Memo. React internamente va a identificar cuando tus funciones, tus componentes o tus declaraciones que estén implementando el Memoization lo necesite hacer. Implícitamente ahí va a estar, ya no nos tenemos que preocupar por eso. Así que, gente que tenía por ahí en su roadmap o por ahí en su trabajo próximo implementar Memoization en sus componentes, pues yo les recomiendo que mejor brincan en la versión 19 porque ya parece que React Compiler ya es algo que está listo para salir en la versión 19 de React. También se creó por ahí un debate en la comunidad cuando salieron los server actions que la gente decía de que, oye, no voy a hacer queries o ejecutar queries dentro de mis server components. Claro que no. Pues bueno, ahora ya está listo para producción, así que se van a implementar tres hooks nuevos, el cual es UseFormStatus, UseFormState y por supuesto UseOptimistic. Aquí arriba vas a encontrar un video donde estamos realizando un ejemplo de un formulario con un server component utilizando Next.js y que es básicamente lo nuevo que se viene para React.js en su versión 19. Así que las directivas de UseServer, de UseClient van a ser indispensables para decirle a nuestro proyecto que tiene que cargar en el servidor, que es lo que tiene que generar como si fuese una ruta o un endpoint y mandarnos directamente ya todo listo para que el cliente simplemente muestre o pinte lo que viene directamente transpilado desde el servidor. O UseClient quiere decir que esto se va a ejecutar y cargar directamente desde el cliente. Así que el cliente tiene que hacer toda esa parte. Nuevas cosas que el equipo ha agregado, por supuesto, son lo que ya te comentaba. Aparte de que ahora dentro de tus componentes vas a poder tener acceso a las etiquetas de título, meta y link. Que esto era algo que hacíamos previamente utilizando React Helmet, que es una de las librerías pioneras en este tipo de tags. Que muy seguramente los utilizaste en el pasado. Además de que se le ha agregado suspens cuando estamos cargando nuestros assets con estilos, links o script. Así que cuando ellos están listos para ser mostrados, lo va a cargar de manera automática, agregándole un ciclo de vida al cargado. Además de que se está experimentando con los hooks que te estoy mostrando en la pantalla, que es Use. Nosotros podemos implementar una promesa o incluso acceder al contexto dentro de los componentes funcionales. Por ejemplo, acceder a la autenticación, ya que mucha gente en la actualidad utiliza Context API para el manejo de la autenticación. Esto puede ser utilizado gracias a Use. Le pasamos el contexto o Use y le pasamos la promesa. Básicamente, vamos a poner la información, sea asíncrono o no. Así que nuestro componente se suspendería hasta que este termine. Por lo tanto, esto se leería como si fuera algo síncrono, cuando en realidad no es algo asíncrono. Pero con suspens nosotros podríamos controlar el cargado de estos componentes. Por supuesto, mostrarle al usuario cuando esto está listo o no. Use promete mucho para las próximas versiones, pero todavía se está experimentando con ellos. Básicamente, en lo que me refería era esto. Imagínate que tienes aquí React y estás importando Use. Simplemente le vas a pasar el contexto y tal cual vas a acceder al tema de ese contexto. Muy simple. Parece que Use viene a resolver muchas cosas que anteriormente se nos complicaba un poco. Y esto le da mucha simplicidad al código, así que es fácil de leer y, por supuesto, intuitivo. Suponiendo que recibimos dentro de este componente una promesa, la cual va y trae algo al API, o va a hacer una llamada a una base de datos, independientemente de cuál sea la acción de esta promesa. Simplemente colocando Use, le mandas la promesa, hace su trabajo internamente Use, y tendríamos listo el mensaje para poder ir y utilizarlo dentro de nuestro componente. Claro, esto supone que Use va a suspender el componente y tú tendrías que manejar la parte del cargado. Y como viene en la documentación, de hecho Use puede ser llamado dentro de ciclos y condiciones if, a diferencia de cualquier otro hook que si tú lo llamas dentro de un if o dentro de algún otro método que no sea dentro del scope principal de tu componente, te falla. Esa es una gran ventaja para nosotros. Así que, este hook promete y bastante. Para finalizar, esto es lo que dice un tuit que básicamente para el final de este 2024 ya no vas a necesitar muchas cosas. Como te lo mencioné en otro video que está aquí arriba, ya vamos a utilizar React Compiler en automático. No tenemos que instalar nada, suponemos que no vamos a actualizar nada al equipo de React. Creo que todas estas instrucciones cuando salga en la versión 19 de React y cuando sea la conferencia en mayo, van a decirnos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pero Use Memo, Use Callback y Memo ya no van a ser utilizados. A lo que me refiero es que van a ser redundantes dentro de tu proyecto. A lo mejor nos proveen una herramienta para poder quitar todo esto de manera automática. Forward Ref ya no va a ser utilizado. ¿Cuántas veces tenemos que colocar esta propiedad a sus componentes para poder pasar la referencia y que la acepte como propiedad? Bueno, pues parece que ahora va a ser simplemente pasar Ref como tal. Ya no tenemos que hacerlo, parece que implícitamente lo va a hacer. React Lazy, que lo utilizamos bastante para cuando estamos cargando nuestros componentes. Bueno, ahora van a ser los React Server Components o Promise as a Child. Ya no vamos a tener que utilizar Use Context. Yo creo que lo van a depreciar. Ahora vamos a utilizar el Use con Context y Use con Promise. Entonces, esto va a ser genial. El proveedor, el Provider ya no va a ser utilizado. Simplemente vamos a pasar a utilizar el tag de Context. Y bueno, este es el resumen de la versión 19 de React, que ya está lista para ser lanzada en el próximo mes de mayo. Parece que es cuando van a lanzar esta actualización. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden dejarme su like, compartirlo en todas sus redes sociales. Y si gustan apoyar el canal, tener acceso a los videos anticipadamente. Y por supuesto, atención preferencial para las dudas que tengan en los comentarios de los videos. Pueden unirse. Aquí está la liga en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.